Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente, acá Salchi reportando una vez más sobre Monopolio para hacer un nuevo video con estas opiniones concretas y tratando de que sean breves sobre algunos aspectos del juego. En este aspecto otro análisis que hemos estado haciendo en las Salchi charlas en el Discord de Monopolio al cual los invito. La verdad es que se crea un clima creo que bastante entretenido, de hecho hay gente que lo pide, así que yo me siento sumamente agradecido porque se hace sentir valiosa la información y lo que yo intento hacer de ayuda y demás. Me sirve muchísimo esa devolución, la verdad que es un aliento muy grande. Bueno, uno de los temitas que hemos estado hablando bastante recurrente últimamente es el tema este de comprar el token en la preventa o comprar el token en la venta pública. Esto da muchísimo espacio a la especulación, a la futurología y demás, es muy difícil. Yo lo que intento es explicarle algunas cosas a considerar para que después cada uno pueda hacer toma de decisión de lo que considere. Tenemos algunos datos que son certeros, por ejemplo el precio de la preventa, el token sale con 0.35, el precio de la salida al público es de 0.40 por token y tenemos que el vesting cuando hacemos una compra en la preventa es del 10% inicialmente y después por día nos van a liberar el 1%. Entonces la idea es comparar este rendimiento o esta columna que es la que podemos calcular con exactitud contra diferentes posibles escenarios que son con variables inciertas y en donde entrará la especulación. Acá ya como inversión considero solamente 100 dólares porque es como lo más fácil para poder calcular porcentajes y demás pero cada uno podrá hacer la inversión que considere. Por supuesto en el caso de la columna de preventa estamos limitados a 500 dólares por cada LAN que esa wallet haya comprado, así que serán máximo 500 o máximo 1000 en el caso de que esa billetera tenga una o dos LANs de preventa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando vamos a la preventa compramos por ejemplo 100 dólares, eso nos da 285 tokens y de eso nos liberan al momento 28 tokens y medio y después nos suman un 1% por día. La formulita sale de por acá, simplemente puse lo que teníamos un 10% se convirtió en 11%, 12%, 13%, así todo para abajo. Ahora, esta es la cantidad de tokens que nosotros tenemos disponible y la podemos calcular en el caso de la preventa. En el caso de una venta pública es muy dependiente de cuál sea el valor al cual nosotros accedamos al token. Nosotros sabemos que sale en 0,4 pero normalmente los tokens en el momento de publicarse tienen muchas compras que se hacen en forma manual y que se hacen por ahí con bots y demás, entonces el precio de salida del token rápidamente se ve elevado. Dicho sea de paso, voy a tratar de hacer un impasse en los videos de estos de los tips de monopolios para hacer un video explicativo sobre cómo hacer estas compras manuales, cómo poner un gas de forma manual para tratar de priorizar nuestra transacción cuando hay un gran volumen de transacciones para quedar lo mejor situados posibles en esas ventas públicas saturadas. Bueno, entonces va a depender del valor que nosotros tengamos de entrada. Por ejemplo, si el token hizo un por 1,5, o sea que está en un 150% de su valor, lo estoy comparando contra el valor de preventa, no el valor de salida porque sería nuestra relación. Me retiro, me retracto, acá lo compare contra ese valor y acá lo compare contra la base. Esto estaría mal, pero no importa. Supongamos que lo compramos en 0,60 cada token, con los 100 dólares estaríamos comprando 166 tokens. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos el día 1 una disponibilidad mucho más grande que la que tendríamos por el vesting de la preventa, a pesar de que lo compramos más cara, tenemos más disponibilidad. También podríamos estar comprándolo cuando ya hizo un por 3, eso quiere decir que está en un dólar 0,05 y estamos comprando solamente 95 tokens, o que haya hecho por ejemplo un por 10, estamos en el 1000% y compramos justamente el 10% de lo que habíamos comprado en la preventa. Por ejemplo, por el caso extremo, si compráramos el token en este valor, quiere decir que nosotros el día 1 tenemos disponible la misma cantidad que nos habían liberado del vesting del 10%, pero con la desventaja de que no tenemos el 1% diario que nos van liberando. Entonces, si vamos a comprar a este valor o si nosotros creemos que la subida va a ser muy rápida y no vamos a tener posibilidad de asistir en la salida de la venta pública o etcétera, muchas especulaciones. Entonces, si esta fuese la hipótesis que vamos a barajar, definitivamente nos va a convenir más estar en la preventa. Ahora, si creemos que vamos a comprar en diferentes valores, cambia. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que al día 24 el token va a estar llegando, por ejemplo, a 1x3, que no haga una rampa tan rápida, que sea una subida más paulatina. Entonces, los tokens que nosotros compramos en el día 1, que eran 95, para el día 24, siguen siendo 95. Simplemente no aumentaron y estuvimos holdeando. Bueno, nosotros en la preventa tendríamos a esa fecha 97 tokens. Entonces, fue mejor haber participado en la preventa porque encima que tenemos más, nos queda todavía vesting durante 90 días totales. Entonces, todo depende del valor en el que nosotros lo vamos a comprar y de cuál sea el objetivo que tenemos para ese token. Si es holdearlo, ¿cuánto? 5 días. Entonces, tendríamos que suponer que vamos a tener el 15% del vesting libre. ¿Cuántos tokens son? ¿Cuántos tokens nos queda por ganar? ¿Cuántos creemos que van a ser el precio de venta de todos estos tokens que nos resta ganar? Entonces, esa es la forma de comparar para saber si queremos comprar el token en la venta pública o en la preventa. En el caso de que sea un costo de oportunidad, va a haber muchos que pueden simplemente comprar su límite en preventa porque también van a participar en la venta pública. Perfecto, en ese caso no es tan difícil, no hay que hacer una elección con costo de oportunidad. También depende de si nosotros estos tokens los pensamos usar, por ejemplo, para entrar al juego. Porque quiere decir que si nosotros estamos acumulando tokens y esperando a que pasen los días, porque creemos que se va a ir revaluando, son días en los que no estamos poniendo todos esos tokens a producir, por ejemplo, en los negocios. Entonces, un poco de ahí viene la comparativa de qué es mejor o qué es peor. No hay una respuesta obvia. Lo que hay que hacer es especular cuál es el valor de nosotros que nosotros creemos que vamos a obtener en la compra y especular cuál creemos que va a ser el aumento o el multiplicador en el valor del token a lo largo de el paso de los días. Y con esa información es hacer diferentes escenarios posibles y elegir una apuesta, básicamente una especulación de dónde nosotros estaríamos situados y ver si nos va a convenir tener los tokens que tenemos con un saldo a futuro de seguir cobrando o si preferimos tener más tokens en ese momento para hacer alguna inversión y demás. Espero que la información les sirva. Sé que no es concluyente, es solamente una forma de interpretarlo para los que por ahí no se les había ocurrido. Puede ser una variable más a considerar. Ojalá que les sea de utilidad. Dudas o consultas, sugerencias son bienvenidas en los comentarios. Lo mismo suscribirse, darle like y todo lo demás. Algo que permanentemente me olvido y bueno, creo que ya todos saben que eso ayuda a la creación de contenido y todo lo demás. Es súper agradecido. No es necesario. Yo voy a dar todo lo que pueda para seguir compartiendo. Espero que anden muy bien y nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.